Él es uno de los múltiples candidatos que contienden a las próximas elecciones presidenciales de Afganistán. Es Abdul Salam, más conocido como Rochetti por su manejo de los proyectiles durante la ocupación soviética de los ochentas. Según las encuestas, no es precisamente uno de los aspirantes más populares, pero destaca por el ejemplo que supone para los talibanes que aún combaten en el país. Y es que después de ocupar un alto cargo en el ejército durante el gobierno integrista, Rochetti entregó sus armas a la caída del régimen y se convirtió a la causa democrática tras un paso de nueve meses por la cárcel, ya con las tropas extranjeras en el país. Hoy lucha por desbancar en la presidencia de Afganistán al actual jefe de gobierno, Hamid Karzai. Justicia islámica, paz, tolerancia cero con la corrupción, seguridad y trabajo son las promesas de este excomandante talibán. Sus seguidores encarnan a la parte del país que se niega a adoptar influencias extranjeras y se aferra a las tradiciones basadas en la lealtad a la tribu y una lectura del Islam muy conservadora. El futuro político de Abdul Salam Rochetti lo desvelará en las urnas el próximo día 20 de agosto.